Cáritas Abancay Mejoramiento de las infraestructuras educativas y viviendas Apoyo humanitario para quienes lo necesitan Y también motivando a la organización y participación Para contribuir al desarrollo social Todo esto es posible gracias al equipo de profesionales Técnicos y voluntarios identificados con la caridad Hoy cumplimos 56 años Y ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando Por una sociedad más justa, humana y solidaria